Le alzas un poquito para que permita de que metas tu hilo Ya, y lo enganchas acá Así en esta forma Lo enganchas tu hilo Pues esta vez le quiero revivir un poquito De lo que hacíamos antes para viajar Pues no había como llevar esas cosas Entonces llevamos unas maletas de este tipo De caja de huevo Es una caja vacía de huevo Esto era nuestra maleta Maleta para viajar Entonces aquí Y aquí en esto llenábamos nuestras cosas O sea que Me acuerdo que yo llevaba mi cobija Mi cobija Y cabía en esta caja Y este Mi cobija Mi chamarra Mi playera La ropa de vestir Pantalón Este Un chaleco para Para el frío Otra playera Otro pantalón O sea que Uno llevaba algo de este De moda de ropa Porque pues A veces uno tardía Iba este Por unos días ¿Por qué? Porque si ibas Y regresabas Pues gastabas Y este En el pasaje O no llevabas Este No regresabas No regresabas Con Con recurso ¿No? Porque también hay que invertir Hay que comer Hay que Comprar cositas Entonces este Pues no No se podía hacer Grandes cosas Entonces tenías Tardabas Unos Por lo menos Unas Unas Dos Tres meses Que este Ya Podría regresar Entonces Y era este Pues Así en esta forma Íbamos Y ya aquí Eso es de ropa Ya Otra caja Y llevabas Tu herramienta De trabajo ¿No? Como en mi caso Que yo soy El albahino oaxaqueño Yo he llevado Mis herramientas ¿No? Entonces En esta caja Todo lo que es La ropa Ya una vez Ya una vez Echando tus cosas En la caja Entonces O sea ¿Cómo llevarlo? Entonces también Hay que también Tener un truco ¿No? Por decir Porque si lo llevas así O sea ¿Cómo? O sea Que llevas las otras cosas Llevas tu maleta De una maletita O una caja de herramienta Y más esta caja ¿Cómo? Entonces para esto Tienes que amarrarlo Que amarrarlo Con una cuerda Yo esta vez Voy a amarrarlo Con una rafia Esta rafia Tiene que tener La medida De seis metros Y medio O sea Para que te de Bien Amarrar esta caja Pero para esto Se tiene que hacer Un doblez Acá Un doblez Y le pones Un botón O sea que Haces un pequeño doblez Con el mismo rafia Y le haces Un botón acá Para que no corra Para que Este Cuando puedes enganchar Tu Viento rafia Mira Así quedó Mira Una vez que Queda Una vez que quede así Ya le metes Esto acá Así Y así Ya Ya Y le metes Acá en la primera Esquina En una de las esquinas Así este Le metes bien Y Una vez que le metes Le jalas acá Como esto Corre Permite de que corra este Lo centras Lo centras bien Ya una vez Y te apoyas con este dedo Le das Una vuelta acá Aquí abajo Ya 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 Sueltas De esta esquina Ahora A la siguiente esquina Le Le alzas un poquito Para que Permita de que metas Tu hilo Ya Y lo enganchas acá Así En esta forma Lo enganchas Tu hilo Y ya Este Otra vez Ya Ya Este Ya quedó amarrado Por decir Entonces Si una vez que está ahí Vuelves a Ahora sí que Alzar de la otra esquina Y le vuelves a meter otra vez En el centro ¿Por qué? Para que esto te ayude Y este Controla Controla el peso De lo que llevas adentro O sea No También no se Rompa tu caja Entonces ya Ya le metes aquí De este extremo Y ya lo jalas Ya lo jalas Y de aquí Le metes un nudo Pero un nudo Que Que corra Que te mide O sea Este Soltarlo rápido Entonces Ahí quedó Entonces esto Eso ya te permite Ya sirve De que Puedes llevarlo a la mano O sea Mira Sin problema Llevas tu mochila Acá A tu espalda Y otra Llevas Y ya te permite Caminar bien O sea Que Ya Ya da De que Ahí andas Ahora también O también O a la vez Pues puedes Haces así De esta forma Ya te permite Te permite De que Agarras acá Y cambias De lado Con la otra Caja De herramienta O lo que puedes Llevar Entonces mira Ya permite De que uno va Y ahí Ya dejas caer esto Y buscas al lado Y lo bajas bien Mira Sin problema O sea Esto en esta forma Permite de que uno Lleva peso Aunque esté pesado Pero Permite de que Vas bien Para que Este Ya te ayuda Te ayuda Tu amarro De este tipo Pues ya te ayuda Entonces Dios Mira Ya te Te permite De que tú Levantas la caja La caja Y lo lleves Bien Y bien Tranquilo Así O como quieras Llevarlo O así O a la otra mano Igual No sé también Como Como este Como acostumbras Llevarlo Si eres derecho O izquierda Pero mira Es Es la ventaja De que como Lleva Lleva amarrado Pues ya Dices No pues ya Ya basta Ya permite De que tú Caminas bien Ya Ya con Porque a veces Uno va Y este Antes se viajó En el tren En los autobuses Entonces A veces Habiendo mucha gente Pues tú tienes Que andar ahí Con O a las carreras Y cuando llegas a México Pues digo Este Si no vas Pues como vas A llevarlo Estas cosas Entonces Pues ya Amarrándote De esa forma Como le digo Pues ya O sea Ya Este Ya Y te permite Llevarlo Con mucho cuidado Y este Y tranquilo Y mira Y ya Entonces ya llegas Ahí donde vas Pues como dejé El amarre Ya no haces Jalar Este hilo Y para poderlo Desatar Lo jalas Y rápido Sin que Sin 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 tanta Necesidad De ser Y eso Es forma De abrirlo Ahí está Otra vez Ahí está Así de rápido Y así de sencillo Queda Ojalá Esto Les sirve a ustedes Digo Pues yo Mi Que mi situación Económica No A veces Porque llevaban Esa forma Porque no había Recursos De como comprarme Una maleta Pues para Para viajar Entonces Era Era muy común Las cajas de huevo O sea Mucha gente Ocupó eso A veces también En esas cajas Hasta ahorita En la actual Ocupan muchas cajas Muchos tipos De esas cajas Llevan pan Llevan Este Tlayuda Llevan Cosas O sea Como gente De rancho Gente De los pueblos O sea Estamos acostumbrados De llevar nuestras cosas Y hacer la misma De operación Del amarre Ahora Si la caja Va Va más Más pesado Tú puedes meter Hasta cuatro Cuatro Este Cuatro Amarres La misma Acá Metes una Una Acá Otra En esa esquina Y metes dos En centro Y hasta le puedes hacer Un Un atarrizado De que Permite también Llevarlo un poquito Más mejor Pero ya Hablando de De llevar Unas cosas Más pesadas Pero como esta Es pura Pura ropa Pues no pesa mucho Pero sin embargo Si va uno así Con esa ¿Cómo vas a llevar Otra cosa Que no se puede? O sea O a la vez También más así Está destapado Entonces Por eso también Nos ayuda mucho Amarrarlo Entonces Esta vez Comparto Esta Este Tipo De Petacas Con ustedes Ojalá Les sirva Y La marra Y las cajas Que también Bueno Se ocupa Para muchas Cosas Entonces Esta vez Este video Fue Lo que Presente Y estamos Viendo Para el siguiente Video Que voy a Presentar En lo Subsecuente Gracias Nos vemos Vamos Vamos